Representante de Turibus aquí en Medellín en momentos de turismo, en la celebración del primer año y él nos va a contar un poco de su historia y de qué trae Turibus este año en Medellín. Bueno, mi nombre es Néstor Barreto, yo soy jefe de mercadeo de Turibus Colombia. Este año estamos cumpliendo 15 años como empresa, como empresa turística en Medellín. Somos el tour oficial de la ciudad y bueno, esto fue algo que empezó como un sueño bastante bonito de Julián Mesa. En el momento ya tenemos muchos recorridos no solamente por Medellín, sino también por los destinos más bonitos de Antioquia. Para el lanzamiento de nuestros 15 años tenemos preparados como unas sorpresas que queremos hacer especialmente para los habitantes de la ciudad, además de otros lanzamientos bastante particulares como lo es el Turibus que son caminatas guiadas completamente gratuitas por lugares donde no podíamos llegar con los buses, que también tienen mucha información acerca de la arquitectura, la cultura, la idiosincrasia, incluso hasta el humor de la ciudad, sobre muchas cosas que inclusive los mismos habitantes de Medellín muchas veces desconocen. Entonces es una invitación a que vayan, digamos, a conocer esa parte que estaba oculta detrás del paisaje de la ciudad. Además también de otros lanzamientos muy importantes como lo son el tour del café, que es, digamos, nuestra punta de lanza para lo que queremos en este segundo semestre. Es un tour muy muy especial donde vamos a ir a una finca cafetera a conocer desde el momento en que se siembra la semilla hasta que se cosecha, como se tuesta y vamos a tener la oportunidad de probar muchos cafés especiales que son muy bien puntuados de acá de Colombia. Además de eso, pues eso, queremos compartir con ustedes estos 15 años de una manera muy especial y los invitamos a visitar las redes para enterarse de todo lo que tenemos en camino. Cuando los visitantes a Medellín visitan la ciudad o visitan los sitios emblemáticos, ¿qué se llevan cuando también hacen parte del Turibus? Bueno, esto es, digamos, que parte de lo que nosotros tenemos como nuestro emblema, ¿sí? Nos gusta que las personas se lleven una imagen de todo lo bonito que tenemos porque, como bien sabemos, hay un estigma bastante fuerte en lo que se llama el tema del narcoturismo y todo esto que nosotros luchamos en contra de esa imagen que se tiene de la ciudad. Entonces, trabajamos bastante duro para que quienes nos visitan entiendan parte de la forma en la que viven las personas, cómo se transformó la ciudad a través de la cultura y de las mismas personas, de la manera de vivir del paisa. Entonces, yo siento que una de las experiencias más bonitas que se llevan las personas es el hecho de poder descubrir una ciudad muy diferente a la que se pinta en las noticias y todo esto. Entonces, eso es algo que se puede ver reflejado en su rostro. Tenemos muchos testimonios en videos de cómo han sido las experiencias que ellos han vivido y creo que, además, es una de las cosas más bonitas poder saber que el trabajo está bien hecho y que la gente se lleva una muy buena experiencia de la ciudad y que, sobre todo, es muy recomendable para sus amigos, o sea, que son gente que recomienda a sus amigos venir a Medellín y eso siento que es la labor más importante que tenemos nosotros como empresa. Néstor, pues muchas gracias por estar aquí en el blog de OctavioPrensa.com y también para Hombres de Radio. No, gracias a todos.